¡Oh! 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 Unimos nuestros corazones Para darte toda la gloria Con manos hacia el cielo Todos aquí cantamos Bueno, eres bueno Hosanna, Hosanna Tú eres rey aquí Hosanna, Hosanna En mi feliz Jesús Eres rey de toda mi vida Mi corazón, tu habitación El cielo y la tierra Junos hoy te cantamos Bueno, eres bueno Hosanna, Hosanna Tú eres rey aquí Hosanna, Hosanna Bendito eres Jesús Hosanna, Hosanna Tú eres rey aquí Hosanna, Hosanna Bendito eres Jesús Rendimos las coronas Honra, poder y gloria Todo te pertenece Has vencido a la muerte Rendimos las coronas Honra, poder y gloria Todo te pertenece Has vencido a la muerte Oh, 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 oh Ven, si te aguete Sí, hei aquí Hosanna, Hosanna Bendito eres Jesús Oh Santa, oh Santa Tú eres de aquí Oh Santa, oh Santa Bendito eres Jesús Bendito eres Jesús